Santo pecado conocerte, santo pecado preguntarte Si viajas sola por la vida, si aceptas de inquilino entre tus brazos A este pobre pecado, abandonado, abandonado Santo pecado puede besarte, santo pecado hacerme adicto Al brillo que disparan tus ojos, a tus manos investigando todo Al ruido que haces cuando consigues el milagro, el milagro Santo pecado es el deseo, santo pecado tus caderas Y el vértice cálido y siniestro, archivo de mis fantasías Tan cerca siempre del cielo, y del infierno, y del infierno He tratado de encontrar la analogía, para ponerle algún nombre Este caos que has causado, que me gusta y me fastidia Y me ha dado por llamarle solo Santo pecado, santo pecado Y me das una razón para estar vivo Porque después salgo para estar muerto Y grito que es un santo pecado Santo pecado Si construyes paraísos por un reto Porque después me avientas al infierno Y digo que es un santo pecado Santo pecado Hoy sumo sueños a mis dudas Hoy resto besos a mis ganas Hoy vivo al brillo de la nostalgia Hoy tengo heridas como estrellas Hoy sueño mientras te extraño Con olvidarte Con olvidarte Santo pecado Santo pecado Si me das una razón para estar vivo Porque después salgo para estar muerto Y dicen que es un santo pecado Santo pecado Si construyes paraísos por un reto Porque después me avientas al infierno Mentiras que te creo Verdades que te inventas Santo es el coraje Y pecado es el delirio De quererte para mí Santo pecado es el delirio Santo pecado es el delirio Porque es un santo pecado Santo pecado Santo pecado Conocerte Santo pecado es el delirio Conocerte Sobre santo pecado es el delirio Gracias por ver el video.